Domingo 21 de noviembre Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, color blanco Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Pilato llamó a Jesús y le preguntó ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Jesús le respondió ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió Mi realeza no es de este mundo Si mi realeza fuera de este mundo Los que están a mi servicio Habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi realeza no es de aquí Pilato le dijo ¿Entonces tú eres Rey? Jesús respondió Tú lo dices Yo soy Rey Para esto he nacido y he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad El que es de la verdad Escucha mi voz Palabra del Señor Un beso Un beso Gracias por ver el video.